¡Sacotas! 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 Tenemos el control del objetivo de estar. He avistado a un soldado enemigo. He avistado un LAV enemigo. He avistado a un soldado enemigo. Tristado ligero enemigo avistado. He localizado a un soldado enemigo. He avistado un LAV enemigo. Vale, estoy viendo un soldado antitanque. Acabamos de hacernos con el objetivo alfa. El buen tipo de parque está neutralizado. ¿Puedo arreglar su vehículo? Estoy viendo un helicóptero enemigo. Palézca de tu ubicación. ¿Eh? ¿Me puedes llevar? ¡Solidado enemigo avistado! ¡Solidado enemigo avistado! ¡Veicuro averiado! ¡Solicito reparaciones! ¡Rulatelo! 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 ¡Y ostras! ¡Ya sí me tengo que cortar! ¡Pero lo tengo que cortar! ¡A la cosa no tengo! ¡Chao! Yo tengo... Tengo un cigarro creo aún ahí. Si quieres otro tanque. Es que yo se me compro un paquete. Yo lo que necesito me lo dices. ¿No me lo tienes? No, no se le costó. 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 Pero desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué maldita? Bueno... ¡Ay! ¡Muyo de mi diablo! ¡Que sale la ciudad! ¡Ya se le ha dedicado aún! ¡Ya se le ha dedicado aún! ¡La cara me digo! ¡Ya mucho eh! ¡Para vosotros! ¡Vegáis demasiado! ¡Mucho ya eh! ¡Mucho ya eh! Bueno... Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Me había hablado que estaba en la ciudad! Sí. ¡Jajaja! ¡No lo sé! Ya no lo sé, pero estoy aquí dando vueltas. Y mira... ... No, pero me vamo' ganando. No, ¡Y sí! En la tóqueta. No está bien aquí... No estamos aquí. Ahí estamos. A lo que tiene... de tu ubicación, hay un helicóptero, ¡sí! Sí, era mi capón, me había tomado tranquilo. ¡Venga, que nos vamos! Vale, cosita. Ok. ¡Vamos! ¡No acuéntate, que está herido! ¡Vamos, mi carco! Veo a un soldado enemigo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venid呼 saliendo! ¡Suscríbete! Yo creo que me voy a ir de este servidor, eh. Va muy mal. De Europa, tío. Pero no me pone ni la conexión. ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo, Alba! Solificar nuestra acción por vehículo. Dito que me lleven. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo, Alba. ¡Buah! Me va aquí a fotogramas, a saltos. ¡Ya tenemos el control del objetivo Delta! ¡Buf, chicos! ¡Buf! ¡Buf! ¡Gun! ¡Buf! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 He detectado un tanque enemigo al este de tu posición actual. He avisado un tanque enemigo. 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 el enoque enemigo. بعد FIN